Un doble vaso La lombra andamos, no nos quemamos ¿Qué cuantos somos? Pues somos varios Pues esto no hay miedo, nervios de acero Para jalarnos cuando debamos Veneno saco, la bolsa llena de feria buena Libretas llegan, mando en maletas Pal otro lado, pasan mandado Y aquí se cumplen con los encargos Si coronamos, nos enfiestamos Si no paramos, el polvo blanco Pa' alivianarnos, traigan de todo Que no le sacuen Porte fino al aire intelectual Y en el cuello se le vio un torsaleando en clicado Se ve jalado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos, con nadie hablamos Pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos Si coronamos, nos enfiestamos Y un doble vaso traigo en mi mano Y en la derecha traigo los daimons También un fierrito que me cuida No se me asusten, no es pa' trozarlo La lumbra andamos, no nos quemamos ¿Qué cuántos somos? Pues somos varios, pues esto no hay miedo Nervios de acero para jalarnos Cuando debamos Porte fino al aire intelectual Y en el cuello se le vio un torsaleando en clicado Se ve jalado con una morrita acompañado Y pues ya empezamos, con nadie hablamos Pa' transportarnos como diez carros Y aquí se cumplen con los encargos Si coronamos, nos enfiestamos ¡Suscríbete al canal!